Celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona tres días después de la vista previa al juicio del procés puede no ser una buena idea. En el Ejecutivo, que había convocado la cita antes de hacerse pública la fecha, hay dudas. Las ha expresado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha sido inmediatamente corregido por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El Consejo, ha dicho esta, se celebrará con total naturalidad. Pero la naturalidad brilla por su ausencia en un territorio con la sensibilidad a flor de piel desde que se inició el procés hace seis años. La deriva del presidente catalán Quim Torra, que ha planteado conseguir la independencia por la llamada vía eslovena, sangrienta y unilateral, ha multiplicado las voces dentro y fuera de Cataluña, que exigen que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución. Ciudadanos, la formación más votada en Cataluña, ha responsabilizado al presidente español de lo que pueda ocurrir si no retira de inmediato el poder autonómico al gobierno catalán. El ministro del Interior, Manuel Grande Marlaska, ha afirmado este martes que el gobierno adecuará su actuación a los hechos que vayan aconteciendo para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía en Cataluña, pero que en este momento no piensa en la aplicación del controvertido artículo 155, a pesar de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo apoyó cuando era líder de la oposición.